Pónelo, ponelo, ponelo, Romina Gaitani. A ver, a ver Romina. Eh, Puli. A verla. Era monito. Era como un mono, como un mono con un abrigo. Ay, qué difícil. Para ella también es difícil. Me cuesta un poquito, tengo que ser sincera. No me gusta el cinto. Ok. Que entiendo que hay que cortar, que es un mono. Pero está mal puesta la altura. O sea, no la está favoreciendo. Y ella es una bomba. Ella es bellísima. Entonces creo que le hubiera puesto, no sé, Fah, otro tipo de cinto. Y capaz la situación cambiaba. ¿Fah? Porque tiene un pelazo, tiene esa cara, esa piel divina, tiene un cuerpazo. O sea, la verdad que todo el resto la acompaña. No baja la temperatura en la foto. O sea, que no se necesita abrigo. Ok. Nadie va de abrigo. Pero qué es lo que no te gustó? El abrigo. Sí. Que ella siempre lo agarra porque ella tiene un, no complejo, sino un síndrome de actriz que necesita elementos. Ok. O sombrero. Yo creo que he trabajado con ella cinco años, así que la conozco bastante bien. Y he disfrutado y padecido cada una de las producciones. Mirá, no conocía el síndrome de actriz. Sí, viste que siempre se quieren agregar algo más. Ay, a mí no me pasa eso. ¿Cómo sería? Yo tampoco lo tengo. A ella le tiene otro síndrome. No, pero siempre ella, a ver. No, viste que quieren los elementos de el tapá. El tapá, el tapá, el tapá. Quiere cosas, 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 cosas. Yo tengo ese síndrome, chicos. Siempre quiero agregar más cosas. Volumen, tamaño. Bueno, el complemento. ¿A vos te gustó Lola? Lo que no me gustó es el escote. Es como que le hace las lolas caídas. Como raro acá. Yo hubiera usado algo más, no sé, como cerrado. Ella es una diosa, pero le hace como muy caído. Ok, ok. ¿Y Fuchita? Para mí, coincido con Fabián, si se sacaba el abrigo, cambiaba un montón. Porque se iba a ver una silueta más. Hasta el abrigo y el cinturón. Porque eso que ella buscó, después lo hacía con la pose y no lo necesita. Sí. Y a veces está bien. Y coincido con lo que él dice, basta de buscar una temperatura a la alfombra. En la televisión, en las redes sociales y demás, la gente ve una propuesta que puede estar unida o no a la temporada. Sino más a una imagen. O sea, no, no. Yo coincido. El abrigo, ella es una divina. La quiero muchísimo. Mariano, traes cartulinas y aerosol porque ahora mismo nos vamos a ir. Basta de la temperatura en la alfombra. Y nos vamos a ir para el obelisco. Pero primero vamos a ir el programa. Yo eso lo aprendí de Caro, de Pampita. Que ella sea la temperatura que sea... ¿Cuándo la viste tapada con algo? Nunca. Pero llegamos, capaz está emponchada. Ay, Dios mío. Y te destina todo. Para Adabel Guerrero. Ahí están eligiendo a Miss Universo. ¿Qué color es ese? Eso es un verde. En verde, en verde lo ubicamos. Verde, verde. En verde lo ubicamos.